Ok, continuamos con más de Supercampeones. No dice de la chica que nos ha pedido más. No había de la lucha. Es que no es Supermoria. ¡Supercampeones! ¡Supercampeones! Llegaron ya para triunfar. Muchos goles van a anotar. Con emoción y aventura se harán disfrutar. ¡Supercampeones! En grandes torneos participarán. Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar. No se detienen con nada con tal de ganar. ¡Supercampeones! En la portería y delantera no tienen rival. ¡No, no, no! Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr. El estadio está repleto. Pronto el juego va a comenzar. ¡Sí, sí, sí! Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar. ¡Ah! ¡Supercampeones! 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 ¡Jergaron ya para triunfar! Muchos goles van a anotar Con emoción y aventura te harán disfrutar